Muy bien, vamos a dar inicio a las noticias, al desarrollo de todas nuestras informaciones. ¿Qué le parece si empezamos con esta noticia? El jefe del gabinete, Juan Jiménez, manifestó que la resolución que beneficia a los comerciantes de la parada fue impugnada por el Ministerio del Interior por considerarla un exceso. Escuchemos sus declaraciones. Somos respetuosos de un poder del Estado que ha emitido una orden judicial, pero somos críticos de esa resolución, muy críticos de esa resolución, porque creemos que es absolutamente inapropiada y además no se ajusta a derecho. En un habeas corpus nosotros no entendemos cómo es posible que se pueda establecer una reposición de las personas dentro de un local como el que se está planteando en el caso de la parada. Y, por supuesto, acudiendo a la ley, el gobierno, en el caso del Ministerio del Interior, que es quien representa al gobierno en este tema, ha impugnado esta resolución judicial como corresponde y esperamos que la Sala Superior revoque esta resolución y la deje sin efecto porque consideramos que es un exceso lo que ha hecho el juez. Una sentencia, para ser válida, tiene que ser adecuadamente fundamentada y las razones que se han puesto en esta sentencia no son, desde el punto de vista jurídico para el Poder Ejecutivo, fundamentadas en derecho. De tal manera que nosotros consideramos que es írita desde esta perspectiva y esperamos que sea la Sala Superior la que reconduzca este procedimiento y lo vuelva conforme a ley. En el caso concreto que usted señala respecto al orden público que tiene que mantener el Poder Ejecutivo y el Estado, eso es una facultad irrenunciable del gobierno. El gobierno no puede renunciar a ejercer el orden público y hacer que los derechos fundamentales de las personas se cumplan por igual para todos. De tal manera que el resguardo policial que se está realizando, no solamente en ese lugar sino en todo el país y en todas las ciudades, se va a mantener porque eso es una responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo y por supuesto de la Policía Nacional del Perú. Bien, hace algunos... bueno, en realidad el jefe de gabinete Juan Jiménez Mayor ha rechazado que el gobierno tenga alguna injerencia en la mega comisión que investiga presuntas irregularidades durante el gobierno aprista. Asimismo afirmó que el expresidente Alan García pretende desviar la atención a la investigación que se viene realizando en su gestión. Yo no quisiera que sea política y menos política electoral en el 2013, ¿no es cierto? Creo que es muy prematuro hablar hoy día de hoy de eso, pero lo que sí puedo señalarles es que el gobierno no tiene ningún tipo de injerencia en temas de investigación parlamentaria. El Parlamento es un poder del Estado que tiene su propio fuero, que tiene sus propios procedimientos, su propia normativa. Nosotros somos respetuosos de eso absolutamente y lo que sí exhortamos a todas las personas que están sometidas a investigaciones que cooperen y colaboren con el Congreso. Pero él ha dicho que debe el gobierno tener una posición clara sobre si habrá o no una próxima candidatura de la primera dama en el ingreso. Mire, lo que hay que decir ahí más bien es que las personas que están investigadas no generen otro tipo de debate sobre el particular. O sea... Yo veo que es clarísimo el tema. O sea, ¿por qué desviar la atención de una investigación? Que se aclaren los aspectos que hay que aclarar. Yo creo que, como hemos dicho ayer, no hay ningún tipo de injerencia política y dejemos que el Parlamento haga su trabajo. Porque hoy el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ha vuelto a referirse al ex presidente Alan García. A su salida de la inauguración del año escolar en la Universidad San Marcos afirmó que el gobierno no se encuentra en ninguna carrera política, que es muy prematuro para hablar de eso. Además, aclaró Jiménez que el gobierno actual no tiene ninguna injerencia en temas de investigación parlamentaria, específicamente sobre la megacomisión que investiga al ex presidente Alan García. Preliminarmente quiero decirles que muchas de las personas que fueron indultadas han vuelto a delinquir. Las personas que han sido convutadas han vuelto a delinquir y están nuevamente presas. Vamos a darles la información, además tengo entendido que cinco personas, seis personas, perdón, que han sido indultadas por indultos humanitarios durante el régimen anterior, están nuevamente presas porque han cometido nuevamente delitos. Entonces yo no sé cuáles han sido los criterios que se han valorado para indultar, para hacer indultos humanitarios de personas que nuevamente han delinquido. Eso nos preocupa porque, imagínense ustedes, a qué tipo de personas se han indultado o conmutado penas, ¿no? Ministro. Bien, vamos ahora al plano de interrumpir. Y tras la decisión del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Juan Jiménez, respondió en conferencia de prensa a las declaraciones del expresidente Alan García. Veamos. Bueno, nosotros no estamos en ninguna batalla política en relación a las tareas de fiscalización del Congreso. Entendemos que ese es un procedimiento parlamentario usual. La labor de fiscalización corresponde a los parlamentarios y en este caso, además, a este grupo de trabajo especial. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el mismo y ojalá que el nerviosismo probablemente que algunas personas tienen en relación a la fiscalización no debería provocar este tipo de circunstancias. Yo quiero recordar una famosa frase que se dijo quien nada debe, nada teme, ¿no? Algo así. Bueno, esperemos que eso sea siempre así. Y creo que la labor de fiscalización del Congreso tiene que realizarse. Nosotros como ministro estamos permanentemente a disposición del Congreso y ojalá que todo ciudadano que sea investigado haga lo mismo. Esperemos que esto no sea parte del nerviosismo de candidatos presidenciales que están ya en este momento lanzando candidaturas. Entonces, no queremos politizar el tema que se quede en el ámbito de la fiscalización del Congreso que es donde corresponde. Esta sesión se va a reanudar a las 3 de la tarde pero durante su intervención el congresista Javier Velásquez que es quien calificó al titular del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor de funcionario de segundo nivel agregó que quien realmente ejerce esta función en el país es la esposa del presidente Ollantumala la primera dama Nadine Heredia. En su visita a la ciudad universitaria de San Marcos el presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor indicó que, por cierto, que el gobierno no se encuentra en ninguna carrera política y que es muy prematuro hablar de ello. Además aclaró que el gobierno actual no tiene ninguna injerencia en temas de investigación parlamentaria. Preliminarmente quiero decirles de que muchas de las personas que fueron indultadas han vuelto a delinquir. Las personas que han sido conmutadas han vuelto a delinquir y están nuevamente presas. Vamos a darles la información vamos a darles la información además tengo entendido que cinco personas seis personas, perdón, que han sido indultadas por indultos humanitarios durante el régimen anterior están nuevamente presas porque han cometido nuevamente delitos. Entonces yo no sé cuáles han sido los criterios que se han valorado para indultar para hacer indultos humanitarios de personas que nuevamente han delinquido. Eso nos preocupa porque imagínense ustedes a qué tipo de personas se ha indultado o conmutado penas. Gracias presidenciales ya habría tomado una decisión sobre el pedido de indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori. El jefe del gabinete Juan Jiménez afirmó que no tiene información oficial al respecto. Escuchemos. Esto es una competencia del presidente de la república. El señor García cuando fue presidente de la república también tuvo la oportunidad de gobernar y de poder decidir y muchas decisiones también se demoraron en su gobierno. Entonces vamos a esperar que el presidente decida tome la mejor decisión o en todo caso que reciba la mejor recomendación de la comisión de gracias presidenciales. Pero esto es una competencia exclusiva y excluyente del presidente de la república. El presidente del consejo de ministros Juan Jiménez calificó como un trascendido las versiones que señalan que la comisión de gracias presidenciales habría declarado improcedente el indulto humanitario de Alberto Fujimori. En diálogo con la prensa descartó además que el gobierno se encuentre entre la espada y la pared en dicho caso. Yo diría que son trascendidos no tengo información oficial sobre esto la comisión de gracias presidenciales es una comisión que ha venido trabajando durante mucho tiempo en este tema no tengo esa información así que no puedo comentar nada sobre esto. El gobierno trabaja en todo el país no están contra la pared yo no veo una circunstancia de ese tipo. ¿Se refiere a que si le otorgara o no le otorgara esto es una competencia del presidente de la república el señor García cuando fue presidente de la república también tuvo la oportunidad de gobernar y poder decidir y muchas decisiones también se demoraron en su gobierno entonces vamos a vamos a esperar que el presidente decida tome la mejor decisión o en todo caso que reciba la mejor recomendación de la comisión de gracias presidenciales pero esto es una competencia exclusiva y excluyente del presidente de la república hay una alianza inequívoca entre el fujimorismo y el aprismo no de ahora sino de hace mucho tiempo de tal manera que no nos sorprende este tipo de decisiones El presidente del consejo de ministro Juan Jiménez Mayor aseguró que existen seis personas que salieron de prisión por indulto y con mutación de penas durante el gobierno de Alan García que volvieron a delinquir y están nuevamente en prisión Es que las personas que están investigadas no generen otro tipo de debate sobre el particular o sea Yo veo que es clarísimo el tema o sea por qué desviar la atención de una investigación que se aclaren los aspectos que hay que hablar yo creo que como hemos dicho ayer no hay ningún tipo de injerencia política he pedido una información y preliminarmente quiero decirles de que muchas de las personas que fueron indultadas han vuelto a delinquir las personas que han sido con mutadas han vuelto a delinquir y están nuevamente presas vamos a darles la información vamos a darles la información además tengo entendido que cinco personas seis personas perdón que han sido indultadas por indultos humanitarios durante el régimen anterior están nuevamente presas porque han cometido nuevamente delitos entonces yo no sé cuáles han sido los criterios que se han valorado En otro momento el premier Juan Jiménez indicó que el gobierno no se encuentra en ninguna carrera electoral con miras al dos mil trece de esta manera respondió a las acusaciones del expresidente Alan García quien en la víspera denunció ser víctima de persecución política además ha aclarado que el gobierno Ollantumala no tiene ninguna injerencia en temas de investigación parlamentaria específicamente sobre la mega comisión que investiga al expresidente Alan García y preliminarmente quiero decirles de que muchas de las personas que fueron indultadas han vuelto a delinquir las personas que han sido conmutadas han vuelto a delinquir y están nuevamente presas vamos a darles la información vamos a darles la información además tengo entendido que cinco personas seis personas perdón que han sido indultadas por indultos humanitarios durante el régimen anterior están nuevamente presas porque han cometido nuevamente delitos entonces yo no sé cuáles han sido los criterios que se han valorado para indultar para hacer indultos humanitarios de personas que nuevamente han delinquido eso nos preocupa porque imagínense ustedes a qué tipo de personas se ha indultado o conmutado penas 5 de la tarde con 28 minutos el presidente del consejo de ministros Juan Jiménez Mayor señaló que varias personas que fueron beneficiadas con la conmutación de penas durante el gobierno aprista volvieron a delinquir escuchemos son trascendidos así respondió el primer Juan Jiménez a los dichos respecto a que la comisión de gracias presidenciales habría rechazado el indulto al expresidente Alberto Fujimori yo diría que son trascendidos no tengo información oficial sobre esto el jefe del gabinete negó que el gobierno está en contra de la espada y la pared por este tema como lo afirmó el líder de la prista Alan García Pérez de otro lado el ministro Juan Jiménez informó que muchas de las personas indultadas por el ex mandatario Alan García durante su segundo gobierno volvieron a las andadas que muchas de las personas que fueron indultadas han vuelto a delinquir las personas que han sido conmutadas han vuelto a delinquir y están nuevamente presas además tengo entendido que cinco personas seis personas perdón que han sido indultadas por indultos humanitarios durante el régimen anterior están nuevamente presas Jiménez Mayor pidió no comparar las gracias presidenciales otorgadas por la actual gestión con un asunto muy grave he dispuesto que se que se que se que se que se que se de toda la información a la prensa y se de toda la información a la prensa los indultos y las conmutaciones que se han expedido son a personas que son mujeres la mayoría extranjeras con hijos y que han sido expulsadas del país así que yo pediría que no comparemos lo que es realmente un asunto muy grave para el país más adelante sostuvo que el gobierno se allana a que se investigue un supuesto uso de recursos públicos para financiar una eventual candidatura de la primera dama Nadine Heredia que la oposición haga su trabajo que fiscalice yo felicito que haya una vocación de fiscalización no me parece mal que que se investigue que se investigue todo lo que hay que investigar finalmente emplazó a la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori a que recorre el país para constatar el crecimiento de la nación tras desestimar que el presidente Ollantumala sea un cero a la izquierda como ella lo manifestó así se manifestó el presidente del consejo de ministros Juan Jiménez tras participar en la inauguración del año académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Cinco de la tarde con treinta minutos escuchemos los titulares de la media hora